Michoacán es el único estado que no ha sido visitado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en lo que va de su administración, reclamó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfonso Martínez Alcázar. Estamos viviendo un problema grave en seguridad, estamos viviendo un problema grave en los problemas sociales, tenemos crisis en la educación, problemas con los maestros y los estudiantes, realmente son problemas graves que no se pueden resolver únicamente con el gobierno del estado, se necesita el acompañamiento de la federación y a este momento en donde estamos ya casi para llegar a medio año de que tomó posición el presidente Enrique Peña Nieto, no ha venido a Michoacán, es el único estado al que no ha venido y somos el estado de los estados que más problemas tenemos y más necesitamos el acompañamiento de la federación. En entrevista, el panista afirmó que la entidad requiere que el jefe del Ejecutivo Federal realice una gira por la geografía estatal para que conozca de primera mano los problemas que aquejan a la sociedad como son la inseguridad y la endeble condición de las finanzas públicas. Primero que venga a Michoacán, que Michoacán también está en el plano de la República Mexicana, que venga a visitarlo, que venga a darse una vuelta por tierra caliente, venga a darse una vuelta por todo el estado que lo recorra, que vea los problemas, que le platiquen cómo está el problema de la educación, lo de las plazas automáticas, que le platiquen cómo está el problema de la inseguridad, que conozca la realidad de nuestro estado y que necesitamos que nos ayude, que nos acompañe para poder resolver esos problemas. Con información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.